bienvenidos a ronda de preguntas un día más estaremos respondiendo alguna de sus inquietudes comentarios seleccionados de nuestros vídeos anteriores de nuestros vídeos de ronda de preguntas donde hayas puesto la pregunta con el hashtag ronda gcn y aquí hemos seleccionado unos cuantos vamos a intentar contestarlo dentro de nuestras capacidades exactamente así es dentro de nuestros conocimientos vamos y vamos con la primera pregunta seleccionada para el día de hoy esta es de arley giraldo y dice hola muchachos primero que todo felicitaciones por ello a los tres están haciendo un súper trabajo sigan así mi pregunta qué opinan de los platos ovalados bueno yo no puedo opinar de los platos ovalados porque nunca los usé pero oscar los ha usado durante nueve años así que seguramente te puede dar su opinión pues si los empezamos a usar en el cervelote steam que no es por fardar pero bueno ya que una de las marcas era sponsor y bueno los he mantenido usando porque me sentí bastante a gusto el plato ovalado lo que hace es que los puntos muertos de la pedalada cuando están los pedales a las 12 y a las 6 como si fuese las manecillas de un reloj que nosotros no podemos hacer bien la fuerza lo que es que el plato es un poco más pequeño en contra cuando la fuerza de los pedales es la máxima como cuando están más o menos sobre las tres las cuatro el plato sería más grande lo que hacemos es que cuando vamos pedaleando pues nos cuesta menos lo que serían los puntos muertos hay gente que está a favor hay gente que está en contra yo creo que es va más sin por el tema de la adaptación de no haber hecho una buena adaptación al final la pedalada te cambia y necesitas pues un tiempo para hacerte a esa adaptación y bueno las ventajas pues que forzamos menos las rodillas ganamos algo de cadencia y bueno al final cada uno tiene que probar un poco si le gusta o no también será de acuerdo a qué tipo de corredor no porque por los sprinter por general no lo usan es un plato que para los sprinter no bueno ahí hay una ahí hay cierta cierta historia así al final los los sprinter cuando vamos haciendo la fuerza máxima es cuando hacemos la pedalada más redonda hacemos más fuerza durante toda la pedalada entonces los sprinters no sienten tanto lo que sería la pedalada entera pero sí que hay alguna historia de que algún sprinter lo puso en cierto día y ganó lo que pasa que estaba en contra y hay que adaptarse a hacer una buena adaptación para que realmente puedas ver si es el plato que te sirve eso es y el siguiente comentario de miguel rodríguez hashtag ronda gcn excelente canal gracias pregunto tanto en entrenamiento como durante las carreras con temperatura de verano los líquidos que tomamos a cual temperatura es más recomendable muy fría con hielo o menos fría o a una temperatura ambiente saludos y un abrazo desde puerto rico saludo puerto rico bueno aquí hay varias versiones no seguramente si un médico te lo dice que probablemente te diga que el agua hay que tomar la temperatura ambiente la realidad dentro de mi experiencia es que en verano sobre todo el agua fría o sea en los coches de carrera la llevan fría no tiene hielo adentro pero si la heladera la nevera tiene tiene hielo por lo cual el agua está muy fría porque porque afuera hace 40 grados de calor estás en una etapa de 200 kilómetros y seguramente a nadie le guste tomar agua caliente o agua natural pero bueno quizás haya alguien que pueda dar algo más específico aunque la realidad es que todo el mundo la toma fría y bueno el tema del agua fría que si bebemos agua muy muy fría pues al final nos puede coger alguna algún tipo de enfermedad no también dicen que si bebes el agua muy muy fría pues el cuerpo tiene que calentarla entonces como que que gastas algo de energía en calentar ese agua lo que es cierto es que si te dan un bidón y estás en verano se te va a calentar el agua rápido pues cuando más fría la tengas pues más tiempo te va a durar pues a unas temperaturas que la puede ver con el agua caliente pues sí que no nadie le gusta así que nada seguramente alguien nos pueda dejar en los comentarios un detalle más específico del tema del agua pero en la práctica agua fría es que fresquita que gustico mac cami hashtag ronda gsn viene ahí con el hashtag hola mi pregunta es si los bidones o botellines son tan caros en cualquier tienda porque en las competiciones los corredores se deshacen de ellos fácilmente como si fueran basura eso no le trae un gran gasto a los equipos saludos desde las islas margaritas venezuela saludos venezuela saludos bueno lo que vemos por la tele al final son equipos que son pro tour con mucho presupuesto y que suelen estar porque sponsorizados por bidones pero los equipos pequeños el que baja por agua suele recoger los bidones y los suele llevar al coche porque no hay no hay ese presupuesto como para para estar comprando bidones y bueno es una cuestión pues de no cargar peso y aparte de eso en el coche llevan todos los bidones preparados si bajas los bidones lo tienes que estar limpiando por temas de higiene entonces el director o el mecánico no en un equipo bueno no están por la labor de estar limpiando bidón uno por uno y rellenándolos para para darlos a los compañeros además normalmente la marca de bidones suele ser sponsor del equipo por lo cual al equipo no le está costando nada estos bidones generalmente tienen muchísimos así que bueno y es lo que dice él es un tema también de higiene porque si hay que limpiar cada bidone porque lo chupó él y después lo voy a chupar yo entonces es mejor muchas veces deshacerse y podemos ver en los hoteles cuando los equipos dejan los bidones todos en el parking del estacionamiento porque bueno no los utilizan y aparte pues es un souvenir para el espectador ahora a no ser que estén disputando una etapa en los kilómetros finales y por el tema psicológico del peso tal los bidones se suelen tirar donde hay público y es un souvenir que quien no ha pedido un bidón no si porque además si no ahora te multan si tiras el bidón en un sitio donde no hay gente te multa la UCI está poniendo esa reglamentación se están poniendo duros así que nada ahí al costado de la carretera a ver si agarras uno jorge pérez ruedas de carbono o aluminio para alguien que no compite merece la pena bueno desde mi punto de vista si te da el bolsillo porque al final también es un tema económico con las ruedas son un poco más caras merece la pena la bicicleta queda mucho más estética mucho más linda además se rueda mucho mejor si tienes donde vivís hay bastante plano con una rueda un poco de perfil se rueda mucho más rápido un par de kilómetros y aunque no compitas a quien no le guste ir un poco más rápido eso es bueno yo aquí añadiría que si no compites buscaría una rueda un poco resistente o sea que pues eso más para darle para darle traya que no quiere decir que una rueda de carbono no sea resistente o sea aquí vamos a depender del modelo y de la marca de cómo esté construida pero bueno yo vamos lo que te puedas permitir y las ruedas que te gusten la verdad que bueno para para no competir te podría valer una de aluminio carolina padilla giraldo dice saludos de colombia saludos colombia empecé en el ciclismo de forma recreativa y ahora es mi pasión su canal me ha aportado mucho mil gracias mi pregunta es con respecto al estiramiento después de llegar de montar en bicicleta se debe incluir abdominales y lumbares o solo estiramiento de piernas bueno pues ahora la verdad que el tema de los estiramientos es un tema un poco controvertido los hay que están a favor los hay que están en contra nosotros cuando empezamos a andar en vicio por lo menos en mi época el estiramiento era algo que había que hacerlo sí o sí y ahora dicen pues como que no como que si aparte como dices después de llegar de montar en bici que el músculo que el músculo está caliente si los tiras pues dicen como que puede haber más rotura de fibras musculares y que no es recomendable se deben incluir abdominales y lumbares esto yo lo separaría un poco de de tu entrenamiento o sea lo separaría unos 40 minutos así para que el cuerpo pues pues como detecte como 22 ejercicios diferentes abdominales y lumbares core stability todo esto súper importante al final si si el si tenemos todo el core lo fortalecido pues vamos a poder disparar con más fuerza la patada a los pedales y bueno vamos a tener mucha más estabilidad de todo el cuerpo o sea que eso fundamental fundamental si hoy en día todo el corredor o todo ciclista profesional lo está practicando sobre todo en invierno así que nada hacer un poquito abdominales y lumbares que nunca está de más siguiente comentario de daniel fernández pero hola gc en español saludos desde colombia saludos colombia me gustaría saber cómo calculas la fuerza plato piñón quiero modificar mi bici de single speed pero no sé si aumentar dientes de plato o disminuir dientes al piñón saludos bueno hay una fórmula que son digamos los dientes del plato divididos por los dientes del piñón multiplicado por la circunferencia de la rueda eso te va a dar los metros que avanzadas por cada por cada pedalada también si tenés la bicicleta puedes agarrar y hacer una marca oscar hizo un vídeo de los desarrollos donde lo muestra haces una marca pones en la palanca abajo das toda la vuelta y cuando llega otra vez abajo medís la cantidad de metros y eso te va a dar los metros que avanzar por cada pedalada también cada diente de piñón tenés que calcular que cuenta como tres dientes de plato entonces ahí puedes jugar un poquito con lo que quieras tampoco no vas a poner un plato 60 no bueno se puede pero una single speed no va a quedar muy bien entonces en vez de poner un plato 60 cada vez que quites un diente de piñón vas a bajar tres de plato para tener el mismo el mismo desarrollo eso es por lo menos así lo utilizábamos en la pista vamos con el siguiente se bdl algo así no complicado va si cambio el cassette 11 28 que llevo por uno de 11 32 debería alargar la cadena es un cambio puntual para una salida especial dura pero mi intención es volver al anterior después bueno pues aquí va a depender de cómo lo tengas ahora porque la cadena si la tienes cortada muy muy justa al desarrollo que llevas ahora sí que vas a vas a tener problemas entre comillas lo que te va a pasar es que si tienes la cadena muy justa y pones el 32 si se te va un poquito el tema de poner plato grande y subir al piñón grande la cadena la vas a estirar demasiado y el cambio lo vas a estar tirando demasiado para adelante que no sé si llegar a entrar pero igual lo puedes llegar a romper o a partir entonces bueno si tienes en cuenta que yo no lo haría pero si tienes en cuenta de no poner plato grande y el piñón ese tan grande te podría valer también tienes que tener en cuenta el cambio trasero el cambio trasero para poner un desarrollo tan grande necesitas un uno de pata bastante larga vale y vas a tener que regular el el tornillo el tornillo que acerca el lo que sería la roldana de arriba al casete lo vas a tener que regular bastante para para apartar el cambio para que te entre en el piñón ese tan grande así que no sé si me la jugaría yo igual pondría una cadena que no te va a costar demasiado y así ya la tienes cambiada para después o la puedes abrir no es muy recomendable abrirla y cerrarla pero con un pin rápido de cadena la puedes dejar la puedes poner la utilizas y luego cuando tengas que cambiar cadena pues la pones esa así que ya con todo lo que te dijo oscar lo que sí es seguro que tienes que hacerlo esto bastante tiempo antes de ir a esta puntual carrera o puntual salida porque bueno tienes que tener sí para probarlo y tienes que tener en cuenta muchas modificaciones antes de salir si lo haces el día antes y vas ahí seguramente no no salga muy bien también tenemos un vídeo no sé si es mecánico o es electrónico tenemos un vídeo de cómo regular el cambio que sale lo del tornillo para apartar para atrás el cambio siguiente comentario de ariel cabrera saludos quiero cambiar de grupo pero no sé si compensa la bicicleta la pregunta es cambio de bici o pongo un grupo nuevo bueno acaba de depender también nuevamente del bolsillo sobre todo es un gasto económico y de la bicicleta que tengas si tenés un buen cuadro unos buenos componentes y el grupo que quieras cambiar lo que te vayas a gastar para hacer el cambio si realmente le vas a poner un le quieres gastar un durace para una bici que no lo vale o sea que un cuadro que no es demasiado bueno para eso te compras una bicicleta ya entera y con el ultera o el shimano 105 nuevo que va perfecto y te vas a ir mucho más más a cuenta yo entre cambiar la bicicleta o grupo nuevo a ver lo que ha dicho él si el cuadro merece la pena o sea yo prefiero cambiar antes el grupo que el cuadro y luego si te puedes permitir una bici nueva mola mucho estrenar una bici no hace mucha ilusión pero bueno si no yo soy de cambiar el grupo si merece la pena el cuadro si el cuadro es bueno si contento no si el cuadro siempre bueno avanza bien muchas veces cambiar el grupo es lo mejor vamos con el siguiente carlos jota dice hola gracias por aclarar mis dudas como hacen los ciclistas para evacuar la orina durante la carrera ya que beben bastante líquido bueno pues aquí hay dos tipos de ciclistas yo no sé si tú eras de los que paraba o de los que lo hacían encima de la bicicleta las dos cosas así para mí no me gustaba parar nunca porque al final el parar de eso te lleva su tiempo y el recuperar ese tiempo la verdad que no me gustaba mucho el vamos y paraba todo el mundo si sí que hay momentos en el pelotón que se va más tranquilo o el líder para y suele aprovechar todo el mundo porque al final pues más o menos tardan lo mismo y luego se hace otro pelotón por detrás y empalman y luego pues en marcha en marcha se ponen de lado y bajarse el culote un poco y orinar exactamente aunque he visto algunos ciclistas que lo hacían con un bidón o sea se quitaban la tapa del bidón se metían el bidón adentro del del culote y también eso es así que me ha tocado hacerlo a mí porque en los países asiáticos que por religión no se puede hacer es decir estas cosas y aquí lo vemos y nos da un poco igual no igual hasta te hace gracia ahora desde un vídeo pero entonces sí que había que hacer eso esconderte hacerlo dentro de un bote y luego tirarlo pero ese bote no lo tiramos al público así que bueno esas son más o menos la forma o separa o de arriba al final muy 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 de lado y es es práctica al final cuando haya un poquito de bajada para aprovechar la inercia y así eso hay que entrenarlo además como se entrena el sprint la subida y otras cosas hay que entrenarlo si hay muchos ciclistas lo practican entrenando porque si no luego en carrera no se puede tendrás que hacer un vídeo de cómo miccionar como un pro bueno podríamos probar venga un comentario de roberto flores andrade a ver desde donde nos lo manda qué beneficios tiene usar un marco más pequeño marcos un cuadro carapaz mide unos 70 y lleva una xs es claro que se lleva con potencia y tubos más largos pero qué beneficios aparte del peso tienen saludos desde costa rica saludos hasta arriba bueno para empezar los ciclistas profesionales normalmente saben tener un poco más de flexibilidad por lo cual pueden usar un cuadro más chico y llevar una potencia más larga uno de los beneficios es que pueden ir más bajo adelante y son más aerodinámicos también el cuadro más chico es un poco más firme aparte de ser un poquito más liviano tiene más rigidez y es un poco más rápido a la hora de moverlo por lo general los sprinter son los que le gusta llevar siempre un cuadro un poquito más chico esa es mi experiencia eso es aparte un cuadro un xs un s o un m también no sólo cambia lo que sería el tubo horizontal también cambia la altura del cuadro lo que sería la diferencia entre el eje de pedalier y la altura de la dirección entonces igual carapaz es algo bien unos 70 pero es algo pati corto entonces necesita un cuadro más bajo y un poquito más largo y por eso pues al final jugaba con una xs con potencia un poco más larga exactamente gustos personales también yo creo que es mejor pecar de un cuadro más pequeño a un cuadro más grande al final lo puedes adaptar mejor con con potencias o casquillos con un cuadro grande que tienes que poner potencias muy cortas y con grados para abajo este comentario es de adrián al me dice importa mucho un manillar aero para la competición saludos desde valencia bueno pues dicen que sí yo no sé la diferencia porque no hemos hecho ninguna prueba no sé si alguien lo sabe que nos lo puede dejar en los en los comentarios pero al final si lo pensamos el manillar es una de las partes que están están cortando lo que sería el aire no serían unas la zona frontal del ciclista sería nosotros cabeza hombros manillar cuadro y ruedas no pues al final el manillar es una de las partes que estará cortando el aire así que es importante el 80% cuando hicimos una bici de pinarello decía pinarello decía que el 80% de la parte frontal de la bicicleta es el manillar pues mira ahí tienes la respuesta pues entonces es súper importante no sí y sobre todo cuando creo que se pasa no de los 30 40 kilómetros por hora ya el manillar empieza o las partes aero empiezan a dar más beneficio a mayor velocidad sube exponencialmente y bueno la verdad que esto muchos ciclistas profesionales lo tienen muy muy en cuenta por ejemplo a incluso la centralita de para cargar el electrónico de esconderla porque todo lo que son partes que estén cortando el aire son incluso los cables internos el cableado interno se ve que ha hecho bastante diferencia también bueno pues hasta aquí nuestro programa de hoy de ronda gcn recordad que nos podéis dejar comentarios en este vídeo con vuestras dudas hasta ronda gcn en este vídeo o en cualquier otro vídeo si ponéis el hashtag o redes sociales lo intentaremos encontrar seleccionaremos y vamos a intentar contestarlo esperemos que les haya sido útiles nuestras respuestas y nos veremos en el próximo programa como siempre si les gustó den el pulgar hacia arriba para suscribirse pasen por aquí por el globo y si quieren comprar alguna de nuestras camisetas por ejemplo la de oscar del giro de italia pinchar aquí y si no estáis de acuerdo con alguna de nuestras respuestas porque no lo sabemos todo pues nos lo podéis dejar también en los comentarios o sea aceptamos críticas constructivas nos vemos